Música Comiendo las rojas y apretar el corazón Te pido Que te vayas, que me dejes Que te alejes de la vez Será mejor Sé Que lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche siento risa, siento voz Cuanto extrañaré tu amor Puedo preferirle más perderte A seguir siendo un fantoche Solo por verte No Déjame por favor Hoy se reveló mi amor Sin pedirte nada Te entregué mi corazón A cambio de migajas de tu amor Naste mi corazón Y mi fortuna Entregado a la locura De amarte tanto Pero sin recibir Con tanto amor Desprecio Falsedad Y humillación Por eso Por eso Es que te pido Que te vayas Que te alejes de la vez Será Será mejor Sé Que Que Lloraré después Que Jamás Te olvidaré Sé Sé Que Que No Dejame por favor Hoy Se Reveñó mi amor ¡Gracias!